Robert Berterre de este lado, estamos aquí con Fantasma y Gacel. Estamos trabajando lo que es el movimiento urbano de Boston. Unión es lo que hay 2013, loco. La unión hace la fuerza, bro. Para este hombre. Para iguayo. Estúpido. Te va a ser, te va a ser. Estamos tirando 3D. ¿Quién tiene eso? Tan positivo que estamos dando los colores de alfabeto. Mamey azul. Fantasma, dame luz, manito. Bueno, no te doy luz porque me paga la luz, porque no paga el bill, pero que traiga la SD, que tengo la BSD, porque yo soy estudiado. Bien. Dame, dame el hombre de los chistes. Tírame un chiste ahí, loco. Espérate, espérate. Oye, ¿se encuentra la luna? ¿No se encuentra la luna? No, no, no se encuentra la luna. No, aquí no hay ninguna maldita luna. Discúlpame, discúlpame. Me quiero reír. Me quiero reír. Me quiero reír. Vamos. 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 Te lo pusiste llamada, loco. ¡Ella está te reponiendo! ¡Ella está lejos, qué estúpido! ¡Cállate! ¡Diablo! ¡Ey! robert en la cámara estamos en coro aquí con la gente estamos preparando un proyecto menos pero en esa vaina boston urban movement viene este verano acabando con todo todos los artistas locales de botón artista con talento que sólo hay hermano porque ponte activo si tú eres artista tú eres cantante tu eres para tu eres gay ponte en el movimiento que estamos acabando con todo robert el 3 o discordia a yahoo.com mándame tu información te metemos te involucramos en esa vaina pero esa vaina temprano y hacerla de la luna hacer de este lado ya tú sabes aquí el talento apuro esto viene de la sangre dominicano puertorriqueño los latinos todito se están juntando para hacer una unión y un movimiento fuerte en massachusetts ya tú sabes activa te manchas usted roberto el 3 fantasmaquina segunda venida estamos trabajando ahora de mes y te hago la gente que está aquí de que que está sin tonado ya se está tan sintonizado de hace mucho ya la verdad en lo que es movimiento de voz así este tipo no tiene mucho tiempo de que en el medio pero ya está acabando con todo y hay que darle su su rap si supono de mis sitadores ahora que estamos en cámara lo que tú estás haciendo robert a todo lo que da como el respeto viene sinceramente sinceramente y mi gente oye yo soy una persona sencilla yo no me la doy ni nada yo me he puesto doing force 7 en lo que yo hago trabajando manito tratando de hacer lo que se pueda ayudando al que se pueda y reconociendo el que está trabajando yo humildemente no me la doy porque no quiero que la gente hable de arrogancia hacia mi nombre quiero hacer mi nombre aunque sea aquí aunque sea en otro lado pero honestamente el día que yo diga yo soy mejor que el otro ese es el día que voy para bajar así que déjame saber yo siempre estoy disponible responde que me tira estamos trabajando vamos a trabajar y trabajamos con quien trabaja mayor no fue activo la base activo la casa con milagros estamos grabando acción oye se cuenta el luna no 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 aquí no hay ninguna luna amigo No, tú estás bien No, tú estás bien No puedo Para decir el chiste, loco Aquí we go, aquí we go Uno, nos fuimos Hello Sí, buena ¿Se encuentra Luna? Pero déjeme hablar, amigo, ¿y qué? Coño, porque tú vas muy rápido Usted llama y no me deja hablar Cállese Vamos Hello Sí, buena ¿Se encuentra Luna? Ah, no, no me ha dado este mes, mi amor Oh, ay, creo que me equivoqué de planeta No me ha dado la Luna No me ha dado este mismo Pero, loco, tú tienes que improvisarla, ¿verdad? ¿Y cómo tú vas a hacer todo? Ok Dale Hello, buenas Sí, buena ¿Se encuentra Luna? No, no, aquí no vive ninguna Luna, no Ah, creo que me equivoqué de planeta Diablo, te sigue malo Yo vi, pero que no puedo ya Marcando Sí, sí, igual Sí, sí, igual Oye, ahí la lavadora corre Sí, aquí corre Ah, pues vaya al cáncer Hola